Hola, hola familia. Hoy voy a compartirles mi día de ayer, el primero de tres aquí en la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Comencé mi día con la bebida dorada, posteriormente salí de viaje y aquí voy con mi siempre compañero el Santo Rosario durante mi viaje para finalmente llegar a mi México lindo y querido. Una de las cosas que más disfruto cuando estoy en México es sin duda la comida, todo delicioso, riquísimo. Pasamos a realizarnos el manicure, continuamos con nuestros suplementos, yo ahorita estoy tomando las cápsulas de ajo negro, lista para la primera de tres grandes noches. Y aquí la porra siempre presente. Qué maravilla poder compartir estos hermosos momentos con personas tan queridas para nosotros. Hoy vamos por la dos de tres. Gracias. 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 Gracias.